Ana Marta Escalante Castillo se reunió con sus compañeros candidatos en la colonia Jardines para dar inicio a la primera caminata de esta segunda semana de campaña. Acompañada por José Bravo Negrín, Landi Bersunza y Raúl Pozos, Ana Marta recorrió las calles de esta colonia saludando y escuchando las demandas de la ciudadanía campechana. Muy emocionados, quieren que lleguemos hasta sus casas, que los visitemos, escuchamos muchas muestras de afecto, pero también muchos reclamos, muchas demandas de muchas necesidades que tiene la gente. Hemos estado ya en muchas colonias aquí en nuestra zona urbana y también hemos estado los fines de semana, hemos estado ya en varias de nuestras comunidades rurales. Siendo también el drenaje uno de los principales problemas en esta colonia, Ana Marta mencionó el compromiso que el candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, hizo en su visita a la ciudad. Ante miles, ante miles de ciudadanos campechanos, él hizo un compromiso firmado, que es la construcción de un nuevo sistema de drenaje y de agua potable para nuestro municipio de Campeche. Eso va a acabar con los problemas de tantas inundaciones, de tantas colonias, tanto en el área urbana como en el área de las comunidades rurales. Con imágenes de Roger Cahuich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. ¡Gracias!